El viaje hacia el futuro en la Universidad del Magdalena avanza en su tercer día. En la Semana Cultural 2062, la vanguardia de la tecnología se hace presente. Unimagdalena, un viaje hacia el futuro. Expertos en drones realizaron una muestra de vuelo de estos vehículos aéreos no tripulados. Nosotros en el grupo de investigación IDEAM, adscrito electrónica, nosotros hemos estado trabajando con las imágenes que genera este dron. Con estos equipos uno puede hacer un área de trabajo y programar ciertas características o ciertas funcionalidades que él tiene. Lo combinamos con tecnología de visión artificial. Desde muy temprano el Rise Up se tomó el campus donde emprendedores expusieron sus innovadoras ideas de negocio en categorías como base tecnológica, impacto ambiental, social y turismo y servicios. Yo estoy a punto de iniciar la modalidad de grado por creación de empresas con el CIE, entonces me parece que es muy importante porque nos ayuda a dar una visibilidad en la universidad con los estudiantes y de esa manera llevar el emprendimiento a otro nivel. Poder incrementar nuestras ventas, aumentar clientes y mostrar ese talento que nosotros a través del emprendimiento estamos ofreciéndole también a la comunidad. En el plano recreativo el ring de boxeo contó con una gran acogida, al igual que el muro de escalar, ubicados en la zona verde de la cafetería central. Un deporte excelente y pues que abarca muchas capacidades y lo cual pues después que lo haga uno con disciplina y orden se puede dar algo bastante fenomenal. Este que integra bastante a la comunidad, todos los profesionales y pues algo diferente, bacano. Al mejor estilo del colegio de Hogwarts de magia y hechicería de los libros de Harry Potter, la cultura geek también tuvo su espacio con un stand alusivo a esta saga y los amantes de este universo tuvieron la oportunidad de tomarse fotos. La cultura geek es trascendental, yo creo que desde los 70 y nos sentíamos inspirados a Leila. ¡Uni Valtalena! ¡2062! ¡Lundiar al futuro!